¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva, estamos hoy desde Parque de las Américas saludándolos y siempre andoles la bienvenida al programa. Hoy con el Flaco Martínez, que estuvo un sábado agridulce, Flaco, porque se pierde el Clásico, pero luego te casas y felicidades por eso ya en lo civil, ¿verdad Flaco? Algo que hablábamos sobre el micrófono y había programado hace mucho antes de que supiéramos qué fecha se iba a jugar el Clásico, ¿verdad? Pero coincidió entonces tuviste ese sábado cargado. ¿Cómo estás antes que nada? Bien, gracias a Dios, bien. Sí, como decís, agridulce, pero como lo platicamos fuera de Eva, son cosas que se planean hace meses. Con mucho tiempo, y más con las mujeres, tienen todos sus detalles, sus bodas, perfectos. Sabes cómo son esos temas, entonces obviamente por lo del Clásico, ni decirlo, como jugadores que queríamos darle esa alegría a la afición y no cedió al equipo por como veníamos y todo, pero bueno, me tocó y así era, entonces todo bien. Una gran entrada, qué bueno Flaco, una gran entrada en el partido, un gran ambiente. Frustra, porque ya son varios clásicos que no les pegan nada en comunicaciones, pero también son varios que ustedes juegan mejor y que el resultado al final tal vez no es justo, pero en el fútbol eso es lo que obviamente, ¿cómo se llama? Manda, ¿verdad? Les llega ya a frustrar que por X o Y, ¿no? Los que además siempre salen, da la sensación riéndose de municipal en el trébol. Mira, sí, son varios clásicos ya que no logramos la victoria, lo que queremos. Obviamente el fútbol es de resultado, ¿verdad? Si puedes jugar peor o puedes jugar muy mal y ganás. No, no, no recuerda mucho la gente, sí. Entonces, también el equipo, el funcionamiento en sí no estuvo mal, pero como te digo, son de resultados, entonces por ahí no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, que fueron varias. Sí. Entonces, por detalles a veces que pasan en el partido nos anotan y esos partidos son bien cerrados y obviamente molestos, ¿verdad? O sea, frustrados con el resultado porque no era lo que queríamos y no era lo que buscábamos. Por el momento, por cómo estaba el equipo, pero nada, ahora pensar en el siguiente partido que es lo que toca. Sí, claro. Y no sé, a este lo preguntaron seguramente, hubo una jugada al principio del partido que asistes a Rotondi que, bueno, no define bien, ¿verdad? Que pudo haber cambiado toda la historia del clásico, ¿verdad? Pero luego en el penal vas a agarrar la bola, ¿no? Y hasta asegurabas el goleo con ese penal y te la quita. ¿Lo hablas después del juego o vos te quedas con la, tal vez la idea, tendría que haber sido yo más firme, decirle, no, yo pateé o, ¿cómo se manejan esos temas? Son temas a veces que son de camerino, obviamente, de fallar. Me ha tocado fallar a mí, me ha tocado estar en la posición de él. Entonces, uno, como te digo, como jugador no quiere fallar menos en este tipo de partidos que son importantes. Y bueno, en el penal por ahí tuvimos y él por el momento que venía, por cómo estaba, tal vez quería... Con esto cambio, digo, compenso, sí, pero, pero como te digo, lo hablamos con él, incluso por ahí, fuera de cancha, fuera en el camerino. Entonces, son cosas que pasan, al fin y al cabo, uno no, no, no quiere, no queremos fallar. Él, Mati, o sea, nunca, prácticamente, qué raro que falle. Entonces, le tocó a él, pero lo importante era apoyarlo. Claro. Apoyarlo y darle para adelante. Porque viene lo más importante y es increíble que después los resultados jugaron a favor del municipal y van de cara a esta última fecha, recibiendo a Coatepeque, que es el peor equipo del torneo, que si ganan, aseguran el segundo lugar. Y si también empata a Choapa y ustedes ganan, o sea, son primeros. O sea, todavía bastante rescatable el tema, considerando que perdimos el clásico. Sí, y nosotros tenemos que, la obligación de ganar, asegurar el segundo lugar. Y pensar qué pasa el resto. Igual estamos todos al mismo tiempo. Sí, lo que pasa después ya no nos, ya no nos, o sea, compete a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, estamos en casa y tenemos que ganar. Sí. Y porque se viene lo más importante y ya no hay margen de error. Exactamente. Y municipal ha jugado bien el torneo, realmente. Era un equipo que venía de menos a más. Y eso es lo que tienen que recordar entrando a la fase final, ¿verdad? Sí, el equipo vino de menos a más. Así que, entonces, por ahí, las primeras jornadas no, no, no estuvieron bien. No jugaban mal, pero no se hagan los resultados. Sí, eso era lo que pasaba, porque el equipo, el funcionamiento en sí estaba bien, pero los resultados no. Claro. Entonces, y el equipo tuvo carácter y supo, supo levantar eso. Entonces, ahora que se viene lo más importante, tenemos que estar mentalizados y estar enfocados en lo que queremos, en el objetivo que queremos. Excelente, Flaco. ¿Contento de estar de vuelta en la selección nacional? Sí, sí, sí. Contento, obviamente, por todo, por cómo venía la selección, que hizo una extraordinaria Copa Oro, por cómo la gente se unió, se identificó con la selección. Obviamente, trabajamos siempre para estar en la selección. Y contento y motivado también. Ahí por ahí me tocaron unos minutos y traté de ayudar al equipo. Entonces, bien, motivado y con confianza y orgulloso también. Que te sigan llamando a Flaco, éxito. Muchas gracias. Que se vengan a la 31 o 32 la que está buscando, ¿cuál? 32. Que se vengan a la 32, por favor, ya. Estamos esperando hace muchos años. Sí, ya esperamos, ¿no? Nosotros como jugadores también lo anhelamos y estamos trabajando para ello. Excelente, Flaco. Gracias. Gracias.